La cura para el dolor está en la música. Soy cantante, compositora y productora musical. Nací en la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, un 9 de septiembre de 1968. Nací del amor entre un profesor norteamericano y una artista mexicana. Desde muy pequeña mostré interés por la música. Comencé a cantar desde los ocho años de edad, interpretando piezas rancheras y tradicionales. Hoy, ya he publicado más de una docena de álbumes y he llevado la música mexicana a los escenarios de todo el mundo. He ganado seis premios Grammy, el máximo reconocimiento en la industria de la música. He tenido también el honor de colaborar con artistas muy admirados en distintas lenguas. He tenido algunas aventuras como actriz, pero lo mío es componer y cantar hasta que el cuerpo aguante. En mi obra siempre está México, sus virtudes, pero también sus tragedias. Las cosas que me preocupan, la injusticia, la desigualdad, la violencia contra las mujeres y contra los indígenas, entre muchas otras. Mi búsqueda de identidad creo que nunca terminará, y por eso escribo canciones, para saber quién soy y hacia dónde voy. Cuando yo canto, yo digo que yo entrego mi alma porque siento que estoy expresando lo que en las palabras, lo que dice la música. Yo soy Lila Downs.